Que sea hoy mi recuerdo en tu mirada Que en amarte mi silencio se paraba Te notaré hasta el suelo, que dolorosa sin alimento Antes que iré mirándonos, mi noche es tu amor Cuando caiga ante tus plantas de rodillas Y ya, déjame llorar Señor Tú se miras Y que pase mucho tiempo Y que nadie me olvida Que espera este momento Toda mi vida Que sea hoy mi recuerdo 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 Solo a ti te mi recuerdo Quiero que Que sea hoy mi recuerdo Que sea hoy mi recuerdo Que sea hoy mi recuerdo no 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 e e e e ¡Aleluya! Y los hermanos Samuel también están por aquí con Palomiras. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Los hermanos Samuel asumben su nombre. Un fuerte aplauso en Tessia y también en Tessia. Dios nos bendiga Muchos años Veo caras nuevas Que no conozco Pero soy el hijo del Pascual No me gusta robar tiempo cuando hay un invitado No soy de esos Pero ya que hace tantos años, Pastor, que no piso este lugar ¿Qué les parece si me dan medio segundo? ¡Amén! Segundo se dice mucho Y lo que quiero traerte hoy y la simple palabra que te quiero traerte Es que en medio de tu proceso sepas y entiendas una cosa Que entase los tiempos de Dios Porque los tiempos de Dios cambian Los tiempos de Dios transforman Los tiempos de Dios ve la cualidad que Dios tiene y se desarrolla Donde nadie se puede parar Donde nadie se puede frenar Donde nadie se puede en el nombre del Señor Destruir lo que tú cargas Y lo que hay dentro de ti Pero te quiero retirar con el nombre del Señor En los tiempos de Dios te va a doler ¿Sabes por qué te va a doler? Porque la voluntad de Dios hará un porque Pero te gustará Y es quitar todo lo que te estorba Y yo hago una pregunta a la iglesia de Palomera ¡Palomera! ¡Gracias! ¡Queréis estar en los tiempos de Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está la unción de Dios en ti! ¡Dale un aplauso al Espíritu Santo! con alegría con alegría Panamela se siente a Dios yo no sé que he entrado en esa puerta y creer lo que he sentido en el Espíritu Santo me puedes engañar de la apocalipsis me puedes engañar de escatología pero a mi no me engañas cuando la presencia de Dios está en la luz y está la presencia de Dios aquí vengo con palabra de Dios vengo con palabra de Dios y vengo con mucha ilusión sabiendo que el Espíritu de Dios se está moviendo este hermano ha tenido que seguir porque lo estaba tomando el Espíritu Santo a veces lo decimos para llenar huecos pero cuando el Espíritu de Dios está tenemos que salir de todo protocolo porque la gente viene necesitada y viene para encontrarse con Dios Dios venga a hacerte un culto ser tú el que tengas que hacerme un culto a Dios ¿qué frase favorita? dice la persona que tiene el culto a Dios dice Dios Dios no se mueve no se mueve por rastro por rastro se mueve se mueve por fe por fe poclama en el nombre de Jesucristo que hoy en esta tarde toda tristeza se va a romper en el nombre de Jesucristo por mi vida alto toda depresión en el nombre de Jesús poclama en el nombre del Señor que hoy en el Espíritu Santo te levanta, te restaura, te edifica y sentes con una palabra de Dios yo no sé pero reprendo en el nombre de Jesús todo fracaso todo dolor toda agonía toda depresión todo ay Dios mío toda voz extraña que te abra tus oídos diciendo que no hagas que no sirves que no te vienes oíte mío te va a entender porque Dios tiene un tratóxico contigo oye palomeras me voy a cambiar aquí te voy a dejar por aquí el centro me voy a dejar por aquí naciste con un propósito naciste con un plan con un diseño tú no eres una casualidad tú no has nacido por un accidente has nacido con un propósito de Dios y si Dios te dejó de que nacieras y que estés aquí porque hay un plan hay un diseño ¿cuántos creen que tienen un Dios de propósitos? ¿tienes un Dios de propósitos? ¿te digo el plan por qué tú estás aquí? ¿te digo el plan por qué dejó dejó el Señor que tú nacieras? ¿te digo el diseño divino por lo cual hoy en esta tarde estás con este propósito? has nacido simplemente para lograr has nacido y has sido creado para vivir cerca de Dios para vivir en su presencia por eso fuera de Dios no males por eso fuera de su presencia nos servimos si no tenemos la presencia de Dios hermanos te lo prometo si no tenemos la presencia de Dios predito mal administro mal de la eufobia no puedo andar no puedo salir a la calle pero Dios no sé lo que tienen siervos su presencia que le da fuerzas para seguir hacia adelante para luchar con la vida luchar con enfermedades luchar con luchos luchar con aleluya yo no sé lo que quiere pero si sé lo que quiere Dios es que cuando estamos en su presencia te levantas te restaura y te ayuda a poder a seguir hacia adelante hoy quiero darle un tema rápido pero sé que me lo hacen muchísimo bien que le adiós hoy que me dé fuerza porque me he tocado la garganta he estado fuera en Zaragoza allí administrando mis vidas han sido salvadas aquí han aceptado muchas personas a Dios y te lo adiós hoy que nos dé la fuerza para poder predicarte lo que hoy te quiero dar levanta tu mano conmigo y di conmigo ya saben como yo predico levanta tu mano conmigo y di conmigo Satanás no quiere que descubra el potencial que hay dentro de mí di conmigo porque en el día me convertiré en una amenaza para el infierno el peor enemigo a veces no es el diablo el peor enemigo a veces aleluya no es uno mismo a veces Raúl el peor enemigo es la ignorancia el no saber que la persona maravillosa del Espíritu Santo está dentro de ti y si la tienes dentro de ti tienes una bomba nuclear y es que se llama Espíritu Santo y este Espíritu Santo no es algo este Espíritu Santo es algo el cual nos guía nos enseña nos capacita de que para llevarnos a todo el amor quiero predicaros la verdadera adoración trae influencia divina levanta tus manos y di la verdadera adoración trae influencia divina Juan capítulo 4 y versículo 23 dijo Jesús mas la hora bien la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán adorarán el Padre el Espíritu y en verdad porque también el Padre tal es adoradora adoradores busca que lo adoren Dios es Espíritu y los creadores del Espíritu y en verdad atención es necesario que lo adoren que lo adoren además de tu mano conmigo y la adoración la adoración es necesario para nuestras vidas y voy a hablar de estos cinco minutos y luego entramos al mensaje todos sabemos la idea de lo que ocurrió hoy pero antes de entrar en esta historia vamos a ver la importancia de lo que tiene la adoración adorar a Dios no es cualquier cosa adorar a Dios no es decir bueno te alabo y te honro y se acabó la adoración tiene algo muy profundo que hoy a través de la Escritura vamos a profundizar y a mirar lo que podemos provocar a través de una adoración ay mira lo que te viene aquí está viniendo aquí ahora de partes humanas y di conmigo la queja la queja la fuerte padre di conmigo la queja la queja paraliza mi bendición mi bendición pero la adoración hace que mi bendición se acelere sal de la queja y en mitad de tu desierto si eres capaz de adorar a Dios te prometo que tu desierto se acortará y la bendición de Dios te alcanzará para tu vida Dios no te necesita y Dios no te tiene que conocer para poder tratarte Él no te trata para conocerte Él te trata para que te conozcas a ti mismo y sepas obedecer a Dios en el medio de la tormenta del dolor cuando estás en lo más alto pero también cuando estás en el valle señores mi bendición no depende del mi ambiente mi bendición no depende si tengo una redacha buena o tengo una redacha mala mi bendición depende de mi adoración de mi obediencia de lo que yo aprenda en mi desierto si yo soy capaz aleluya de adorar a Dios en medio del valle de sombra y de muerte Dios como dijo David aunque pase por valle de sombra y de muerte no tenemos malduro porque su mar y su pecado me fundirá en el viento muy bonito Señor vamos a profundizar acerca de la redacha de la bendición Jesús pasa por el senado de Jacob y le era necesario de ir a Samaria los discípulos se van a comprar comida pero Jesús se queda aquí en el pozo de Jacob esperando una mujer una mujer del cual no tenía una buena reputación delante del público que cosas por primera vez en toda la Biblia tú crees amigos Raúl en toda la Biblia por primera vez Dios vive buscando algo la Biblia dice que Dios busca en el Espíritu si busca porque hay pocos por primera vez Dios viene a buscar algo pero hoy le decimos no busques tanto Señor que la iglesia de faroveles que seguimos adorando se acerca esta mujer con mala reputación dice la Biblia que se acerca a la hora de la historia de la tarde cuando esta mujer tenía que sacar el pozo del agua sobre la nube de la mañana y dice que donde estaba ella en Samaria hacia donde estaba el pozo de Jacob había aproximadamente medio kilómetro no sacó agua aquí en el pueblo donde estaba ella porque abren frecuencia a la gente que había hecho por su reputación ¿qué hizo? fue el pozo de Jacob a donde estaba más lejos donde no podía ver nadie pero qué casualidades aunque ella se quería esconder dentro de su escondite y dentro de que ella estaba huyendo dentro de su escondite allí estaba Dios preparándose para tener un reencuentro con ella dejando decirte lo que lo digo de paso no sé si a veces te quieres estupender porque has pecado en un pasado y te sientes mal y a veces te cobijas te cobijas a la lucha en tu miedo en tu temor en tu vergüenza pero hoy te digo y aún te dice Dios no importa lo que hayas hecho en tu pasado ni un cielo ni mi palabra ni mi poder va a restaurar la ruina de tu pasado por dejar tu presente y te voy a dar claridad en tu persona allí estaba una conversación que había clarito todos abrieron la conversación Jesús se acerca de mi fe mujer da mi agua de mi vida esta mujer tiene una conversación y dice como tú me pides agua de venerse sabiendo que los judíos y los samaritanos no se quedan bien entre sí ¿sabe por qué los judíos y los samaritanos no se llevaban bien entre sí? porque decían que en el templo de la adoración estaba en Samaria y no estaba en Jerusalén los judíos decían que había en el templo de la adoración en Jerusalén los americados decían que no queda en Samaria pero algo pasó en Samaria dice que antes de llegar Cristo dice que vino los de Babilonia enter en Samaria se llamaron a la gente cautiva y dicen que mucha gente de Babilonia se infiltraron en Samaria y se mezclaron con la gente y sabemos que la de Babilonia tenía muchos dioses muchas adoraciones mucha idolatría tenían muchas clases de dioses griegos tenía muchas clases de dioses en el cual se estaban centrando en el pueblo y dice que los Babilonios se mezclaron con los samaritanos y al mezclarse rompieron su pureza rompieron su adoración rompieron en el lucha su genética por eso los sierrenitas y los samaritanos se tomaban en el cuello con todo el calor que decía esta persona es calor tiene mezcla tiene costumbre borrada con ese calor de forma tradición y con la cultura se nos trajía mal por eso esta mujer le decía los judíos y los samaritanos pero Jesús le dijo si tú supieras quien te está pidiendo agua él te pediría y él te daría agua que senta para vida eterna esta mujer ya Dios Jesús le estaba rompiendo los paradigmas mentales religiosos y le dice es que acaso tú eres más grande y tienen más agua que el pozo de Jacob es tan profundo que es imposible sacar de agua y ahora Jesús le dice mujer créeme que la hora vive y la hora es donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en Espíritu y en verdad salta esta mujer y dice nuestro Padre nos enseñó que se debe de adorar pero nosotros adoramos y de solo sea algo que cuando venga el Mesías dice esta mujer él nos aclarará todas las cosas y Jesús dijo el que está hablando contigo es él ahora entra el mensaje lo que Jesús le estaba diciendo mujer sé que estás en pecado cinco moridos has tenido y el que tiene no es el tuyo te estoy diciendo que vengo a pedirle tu adoración y yo te voy a dar una gloria como nunca antes y tú estás con la religiosidad que si hay que adorar en Jerusalén que si hay que adorar en Chamavia que si hay que adorar en Patá que si hay que adorar en Patá por eso Jesús le dice créeme no es el lugar no es el sitio no es el sitio no es en el monte es aquí y ahora donde los verdaderos adoradores adoraron al Padre en Espíritu y en verdad lo que le estaba diciendo tu verdadero adoración es arrepentimiento es campeón de tu pensamiento y si tú le pides en agua yo te lo voy a dar y voy a encargar sobre ti toda tentación todo pecado todo aquello que te bloquea lo quitaré y te comprendirás en una verdadera no de vos ya lo digo de paso que casualidad dijo lo puedo sacar hay adoraciones fingidas que no vienen de parte de mi hay adoraciones falsas que se distinguen mucho de la verdadera ¿cuál es la adoración falsa? yo me inmaculito levanto mis manos hablo en lengua aleluya pongo cara de santo rona pero cuando me tienen que pisar si me piso en coseto si me tienen que ay Dios mío si tengo que hacer cosas extra y no la gana lo hago eso son aleluya adoraciones falsas que realmente de la gente lo inmaculada que soy serpo pero si admiten pecado aleluya ¿qué pasó con esa bonita? sabía que estaba en pecado pero tenía conocimiento aleluya ¿a dónde tenía que adorar y dónde no? aleluya de aquí voy a contar la alabanza no es lo mismo que la adoración la adoración es algo más profundo que solamente una adoración la adoración es más profundo de lo que pensamos pero tú me dices Jesús me llame oye Dios habla con Abraham y me dice Abraham ¿qué deseas capítulo 12? si me subes esto más me agradece a mí un cuento gracias Abraham sacrificame a tu hijo a lo que impugabas a lo que te duele a lo que es tuyo sacrificame y dice que Abraham cuando recibe ese mensaje escuchen bien cuando recibe ese mensaje Abraham dice la Biblia que cogió a los criados todos a ver la historia cogió a los criados cogió al niño y se fue hacia el monte de Morial tres días de camino imaginaos lo que pudo pasar aquí tres días de silencio de trato de seriedad de incomprensión si a mí me dice Dios sacrificame a mi gordito que tengo que tengo uno así con diez años no tome la cueva y si no que yo imagínate que me dice Dios sacrificame a tu hijo y soy yo en contra de la misma palabra de Dios porque Dios no quería amigo mío sacrificio humano era totalmente abominable pero Abraham sabía que algo había allí y aunque no entendía muchas cosas también me dice que es lo que dice dice que fue el niño cogió el criado cogió al niño y dijo subimos al monte todos sabemos lo que pasó aquí prepararon el altar prepararon todo lo que había aquí para sacrificar no había víctimas no había sacrificio no había cordero pero estaba aquí el niño y dice la Biblia que cogieron el niño y empezaron a metarle como víctima del sacrificio empezó aquí a preparar el altar a preparar todo lo que había aquí y dice la Biblia hermanos míos que cuando Abraham cogió el cuchillo aleluya para sacrificar el niño y matarlo dice la Biblia que es duermente que los ángeles y Dios que estaban aquí en el cielo estaban contemplando lo que estaba ocurriendo y le dije y le dijo Jehová Dios Abraham Abraham ¡Detente! no mates al niño y dice la Biblia que Abraham dejó el cuchillo y no mató al niño pero escuchen bien aquí cuando cogió el cuchillo Abraham en unos versículos antes dijo unas palabras vamos a ir al monte ¿qué palabras dijo? subiremos sacrificaremos y adoraremos la versión textual edición 4 dice adoraremos sacrificaremos y volveremos sabía Abraham atención que aquí yo tome el mensaje que la verdadera adoración con que vamos es sacrificio y el sacrificio que él tenía que hacer era sacrificar a lo que más amaba y dice la Biblia que cuando él ya hizo su cuchillo y lo mató el niño no lo mató físicamente no mató al niño pero sí lo mató dentro de su corazón sí lo mató en sus sentimientos sí lo mató en su alma y esta es la palabra que tengo para decirte el verdadero adorador no es el que viene aquí cerca y brinca y levanta sus manos ¿qué va? el verdadero adorador es el que mata en pecado es el que se juzica aquello que ama aquello que le gusta aquello que le está navegando aquello que te impide aquello que te da vida si tú sacrificas la mentira el pecado te estafa el vicio lo que había alegrado que has convertido en un partenero adorador adorador no es el que rinca adorador no es el que rinca adorador no es el que salga adorador es el que rinca es el que rinca es el que rinca es el que rinca es el que sacrifica que Jesús estaba diciendo esta jerarquía no me va de tu conocimiento estaba diciendo Jesús no me va de tu teología si verdaderamente te domino un pecado hay que voy a soltar hay teólogos que han escribido la Biblia pero no han tenido el cuento con Dios hay teólogos que leemos que saben del Dios de la información pero no del Dios de la vida es muy fácil hablar de Jesús lo difícil es traer a Jesús a la persona es muy fácil llevar a la gente a la emergencia es muy fácil ¿tienes talento? ¿tienes el trabajo? ¿sabes sacar el amén? porque hay indicadores que saben sacar el amén saben cuando terminar y cuando olvidar saben cuando topar tus sentimientos y cuando no hay profetas que profetizan y saben profetizar psicológicamente y te profetizan y te profetizan mezclando psicología con palabra de Dios y se nota mucho se nota mucho cuando hay una palabra profética de parte de Dios se nota mucho cuando hay confinación de Dios aleluya sube esto lo voy a soltar el que no adora manipula pero el que adora no manipula y sufría el que adora trae el reino de Dios aquí en la piel el que es un adorador no hace falta que fuerce la piel solamente habla el que adora pero el adorador no es el tan solo el que opera en las chapas el adorador es el que también es el conjunto del nivel de iglesia adorador es el que adora a Dios no es el tan solo el oro del culto sino también el oro de la casa adorador es el que va a ir a mi cabillo piensa en las cosas de Dios y adora adorador de la luz es el que va a tener el que va a adorar adorador es el que adora las 24 horas del día adorador de la luz es el que dice ¡es sensible! ¿cuántos quieren saber aquí que son las de los adoradores? ¡Mira! ¡Amen! ¿entonces? ¡Equipo! ¡Equipo! pues escúchame si en la intimidad has dicho no a la estafa no a la envidia no al perditeo no al record no a el Dios mío las cosas que no la tratan si en la intimidad has dicho no, 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 no te digo yo que has convertido en un cantadero mezcla es increíble que te sacrifica y que te nataba ¡Nos vemos! 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 Y cuando uno dice el Señor bien te dicen me han hecho nada pero en vez de no pago me ha oldu voy a llorar por él porque es un verdadero adorador ahora tengo que ir con la enfermedad de mi vida entonces si tú eres capaz voy a finalizar ya si tú eres capaz de adorar a Dios en tu desierto por encima de lo que te ofrece el diablo te has convertido en un verdadero adorador por eso Satanás vino y le dijo a Jesús ¿qué le dijo el diablo que te dio cuatro? le llevó a lo más alto, tío y le dijo todos estos reinos que daré si tú postrano me adoras Satanás también quiere la adoración Satanás también quiere la adoración ¿qué hizo la adoración de Jesús? ahí Jesús le dijo Satanás solo a él lo adorarás y solo a él lo servirá voy a finalizar aquí la verdadera adoración es esta vamos a ver aquí hay que poder venir un momento imaginaos 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 el día que representa escuchen bien sube esto un poquito más que te voy a terminar el día que representa mis promesas mis sueños mis propósitos mis adenos si están los señores aquí que representa todos mis adenos mis sueños mis promesas todo y mi hermano José representa a nuestro Señor Jesús pero hay gente escuchen bien que se enfoca en la bendición y en el sueño más que en Dios que está dando ese sueño y esa bendición adorador no es el que busca la añadidura adorador no es el que busca la bendición adorador no es venga se vende a buscar la añadidura y cuando viene mis sueños mi amigo de Dios el verdadero adorador es este que mientras te va al sueño y a las promesas y a mi bendición me agarro a Jesús que es el dueño de las promesas agarrándome el dueño de las promesas la Biblia dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y en todos los esposos nos ha cerrado con el Señor y en todos los esposos los esposos la añadidura me alcanza señor Pequille me alcanza me alcanza me alcanza me alcanza me alcanza porque me ha agarrado Dios adorador que Dios y Dios que me en la ciudad te quedará tu casa te quedará tu familia y lo de aquí miras lo que tanto estás esperando porque Dios lo voy a chortar porque tengo la unción del Espíritu Santo y yo he venido aquí para no casarme con nadie y calmar la conciencia de nadie tengo que decirte la verdad Dios no te puede bendecir si estás en pegado Dios no te puede bendecir lo suelto lo suelto hay gente que busca milagros vendiendo negocios ilícitos dentro de la casa vendiendo cosas que no vienen en parte de Dios para ganar dinero y no confiar y no confiar es que Dios sea tu milagro no el milagro no se compra el milagro no se rende la bendición no tiene precio odoras o que sepas que a tu echar y verá santifica creer y Dios te saldrá amén 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 No vale. ¿Vamos a ti? Y el Espíritu me dice, no subas. Jesús, si Dios no ha necesario, no subas. Están haciendo pecado, y lo que están haciendo es porque nos hacen pecado. Soy yo. El pecado les ha venido un colegio. Y Dios me dijo, no puedes bendecir a una persona cuando está bajo mi juicio. Nuestro Pablo dice, no ponte las manos con ingereza. Dice, no ponte las manos con ingereza. Porque en la iglesia de Timoteo había gente que estaba bajo juicio. No podemos bendecir a gente que estaba bajo juicio. Estate tranquila, que los juicios de Dios no es por la muerte, los juicios de Dios es para lo que quiere. ¡Habla con esta persona y le digo, no subo. ¿Por qué? Digo, porque me ha dicho Dios que tienes cosas allí, en tu casa. Me he hecho un beso. ¿No sabes lo que es? Me he hecho más y las minas. Y caneritas. O no me he hecho tacos. Y hasta que no tienes todo lo que hay ahí, Dios no puede estar en tu casa. Porque tú eres un diario dentro de tu casa. Así no hay ingenio. Bajo el culto me lo acabo en la conciencia, pero sigo escapando. Bajo el culto levanto mis manitos, pero sigo haciendo negocios inéditos. No me he hecho más y las minas. ¡Bajo el culto! Creemos que le podemos dar la venta a Dios, que podemos dar la venta a Dios. No, 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 no. Escucha. ¿Dónde creerías que me dejo el ejército a Dios? Hay una ley espiritual y Dios lo tiene que cumplir. Santidad y obediencia, obediencia y santidad. Santidad, obediencia, obediencia y santidad. Si hay eso, te prometo que la bendición tía viene de ti. Amén. Muy bueno. Eso es el verdadero adorador. Amén. El adorador José Querrita, Miguel Rica. ¡Alegría! 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 Hay adoraciones que no trae a Dios, que trae a los malos. ¡Alegría! ¿Qué cosa usted dice? ¿Sí? El año trae adoraciones que valen en espíritu y en verdad. Amén. Que hacen que la atmósfera de Dios se transforme en un lugar. ¡Alegría! Termino. ¿Os dais cuenta lo que dice? La adoración es tan importante. Escúchame. ¿Alegría? Que voy a contaros un misterio. Habrá una silla. O vos tengo por más, o no sí. ¿La suerte o no? ¡Alegría! En el cielo, hermanos, los ministerios cesarán. ¡Alegría! El evangelista se terminará. El pastor y el profeta de todo. El autor y el maestro se terminará. El único ministerio que va a ser eterno y que va a servir constantemente. Es el ministerio de la Oración. ¡Alegría! 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 El aboración es un dicadero para dedicar a Jesús. ¡Alegría! Y ahora la adoración va a ser constante. ¡Alegría! 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 Escúchen. ¿Sabes que tu adoración le recuerda a Satanás su origen? ¿sabes que mi adoración me recuerda a Dios su origen antes de Satanás ser Satanás era el reto y estaban en el trono de Dios y dice la Biblia que lo guardaba en el trono de Dios y se paseaba por el trono de Dios y allí había unos ángeles que a las 24 horas del día siguen existiendo estaban están y están en Isaías capítulo 6 están allí diciendo Santo 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 ¿Aquí están? Satanás antes de ser Satanás pero manja y esas adoraciones en su mente quedaba de que tenía que estar sometido a Dios porque seguramente que Satanás antes de ser Satanás era un ángel que iba a denunciar y escuchaba aquellas fotos y aquellos ángeles que decía Santo 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 que cuando tú vienes aquí luchando contra el pecado luchando contra los frutos luchando contra los frutos luchando contra los frutos luchando contra las frutas luchando contra las tentaciones porque ninguno es Santo es una lucha continua del pecado del mundo de los herólicos Y cuando vienes aquí y levantas tus manos y dices, salto, 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 ¿sabes lo que me está pidiendo el diablo? ¡Diablo! ¡El recuerdo! ¡Que te sometes! ¡Que te sometes! ¡Que te sometes! ¡Que te sometes! ¡En otras palabras! ¡Cuando tú lo tomas! ¡El diablo! ¡Se me viene que someter! ¡Y se cumple lo que dice aquí! ¡Sometes a ti! ¡Resistir al diablo! ¡Y el diablo! ¡Muy bien! ¿Cuántos quieren que los demonios huyan de las casas? ¡Hombre! ¿Cuántos quieren que los demonios huyan sobre este barrio? ¡Hombre! ¡Cuántos quieren que los demonios huyan, aleluya, de los matrimonios! ¡Cuántos quieren que los demonios huyan! ¡Pues hoy conocimos! ¡Adoramos al rey de reyes! ¡Y al señor de los reyes! ¡Y los sometemos a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Esta es la palabra! ¡Aleluya! ¡Sacrifica tu yo! ¡Aleluya! ¡Sacrifica tus deseos! ¡Alto! ¡Y te has convertido en un margenero de lo del pueblo! ¡Aleluya! Aplausos Levanta tus manos, hay una unción muy fuerte aquí Adórale en este, en este, mi hijo, adórale al Espíritu y abrá Abre tu boca y adórale Sin ser un verdadero adorador creyendo que Dios está pidiendo, está pidiendo el por adoración Adórale en este, en este, mi hijo, adórale al Espíritu y abrí Y abrata en este, en este, mi abrata en este, en este, mi hijo, adórale al Espíritu y abrá y muchas son todo blanco y y aquí no hay ningún ángel somos hijos de dios y decimos que los ángeles callan porque no nos adoran y nosotros la mayor movilidad ¡Ay dios! ¡¡ Daddy! ¡¡Guria dieга Audorio , mi sabe Chance al vento ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Y quiero que llegue a su lugar, que nosotros en la tierra, en los ojos, 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 en los ojos. ¡Santo, santo, nuestro Dios poderoso! Y no eres tú, cabrero de cielo, tú eres santo, santo, nuestro Dios es poderoso. Y no eres tú, cabrero de cielo, tú eres santo, santo, nuestro Dios es poderoso. Y no eres tú, cabrero de cielo, tú eres santo, santo, nuestro Dios es poderoso. Y no eres tú, cabrero de cielo, tú eres santo, tu eres santo, tu eres santo, tu eres santo, tu eres santo. Y no eres tú, cabrero de cielo, tú eres santo. Y no eres tú, cabrero de cielo, tu eres santo, tu eres santo. Y no eres tú, cabrero de cielo, tú eres santo, tu eres santo, tu eres santo, tu eres santo. Has venido muy malo hoy en esta calle, con muchas heridas en el corazón, tu eres santo, tu eres santo, tu eres santo. Amén. Sí, as venido. Te pe brut, las palmas de mi mano, te dice el Espíritu Santo. Amén. Déjame que yo actúe sobre ti, me dice el Espíritu Santo. Amén. Porque soy yo el que peleo por ti te dice Dios. Amén. Amén. y quita esa presión de tu mente y quita esa presión que el diablo te apreviente y pongo sobre ti gozo, paz te dice el Señor y seguridad estoy tan cerca de ti dice el Señor que ahora mismo te puedo tocar esto te ha dicho el Espíritu Santo paz paz, paz, paz gracias sucederá 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 sé que algo sucederá levanten con manos sucederá ya terminado sucederá 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 sucederán voy a tocar voy a tocar voy a tocar voy a tocar ¡Aleluya! 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 Algo está cayendo aquí Su gloria sobre mí Mis manos levantaré y ahora te adoraré. Jalado está cayendo a ti, su gloria sobre mí, sin malo levantaré. Y ahora te adoraré y ahora te adoraré. Jalado está cayendo a ti, su gloria sobre mí. Jalado está cayendo a ti, su gloria sobre mí. Jalado está cayendo a ti, su gloria sobre mí. Jalado está cayendo a ti, su gloria sobre mí. Jalado está cayendo a ti, su gloria sobre mí. Jalado está cayendo a ti, su gloria sobre mí. Jalado está cayendo a ti, su gloria sobre mí. Jalado está cayendo a ti, su gloria sobre mí. Jalado está cayendo a ti, su gloria sobre mí. Jalado está cayendo a ti, su gloria sobre mí. En el nombre de Jesús Y eso te salve tu gloria Sobre cada vida Sobre cada alma Sobre cada matrimonio Sobre nuestros hijos En el nombre de Jesús 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 Por el amor de Dios Yo no quiero estar contigo Amor de Dios Que yo te sabré Yo me pongo a todo lo que acuerce, su presencia vale mucho más, solo quiero estar contigo, una y otra y otra y otra vez. Un aplauso para ellos, un aplauso para ellos, un aplauso para ellos, un aplauso para ellos. Un aplauso para ellos. Aleluya, cuantos han sido bendecidos de la mano. Dios os bendiga, estaremos orando por todas las peticiones. Amén. Amén, Dios. La unión verdadera nos esbole de...